Acompañando al colombiano Carlos Asprilla que será el otro hombre referente de área. Ya lo mencionaba en el caso de los árbitros, Oscar Reina le ha pitado una vez a la universidad y una vez a Comunicaciones en el actual torneo. El de la Universidad de San Carlos fue en el Estadio del Trébol en la victoria municipal 2x0 sobre la U y el caso de Comunicaciones fue en su visita a San Marcos. A Jim Jonathan Márquez, bueno Jim, primero feliz cumpleaños, ayer 30 años, celebrándolo con el grupo y hoy esperando sacar un buen resultado y es necesario por parte del equipo. Muchas gracias Hermione, la verdad que sí, muy bendecido la pasada del día de ayer con el grupo y con la familia y pues muy contento de poder celebrar un año más. Y bueno, hoy es un partido importante en el cual pues esperamos hacer las cosas bien y esperando que podamos quedarnos con el resultado. Semana larga, quedó tiempo para dejar en el camino todo lo que pasó por la pérdida del Clásico, ese empate que al final a ustedes no les cayó nada bien frente a la gente del equipo de Guasató. Sí, claro, es un empate que ya nos dolió, nos sirve como aprendizaje y bueno, esperamos que esta tarde pues podamos sacar un buen resultado, hacer un partido complicado porque tenemos a un rival de respeto enfrente, así que esperamos que podamos hacer las cosas bien. Allí, la Universidad de San Carlos, indiscutiblemente, uy, no sé, apretadita la jugada, me parece que sí está, pero apretada la jugada, sobre todo por la diagonal y el movimiento que termina haciendo. Todo nace por el medio y termina por afuera, esto ahora por derecha donde se agarró la maleta se fue a Cajabón, buen desborde por parte de la Universidad de San Carlos, que sigue teniendo lejos, algo más cerca posible de paredes y el remate de Tyson es un ejemplo de ello. Ronald García dice reportándose con el hashtag CremasUSACTV, también José Francisco desde la zona 12. La primera María, con la forma en que Camiani y Félix van a apretar ahí a Rafael Humberto Morales, saludamos también al cantante Danilo Santos. Disfruta todos los días del fútbol desde tu celular, con tan solo enviar gol al 73-13 y tendremos la mejor información de la Liga Nacional, recuerden, enviar gol al 73-13. Este fue el champlazo de Tyson, mira todo lo que le dejaron. Y afortunadamente... Metió tres a la barrera Ricardo Trigueño, Foster, aquí está Lisa Valencia, remate directo, Foster. El arco, pero Foster, ¿no? En el fondo puntual y lo de Quique Miranda, buena variante, buena pegada y se salvó la Universidad de San Carlos. Avisaya advierte, ya toca la puerta, comunicaciones en el tiro de esquina, remate, palo, gol, 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 gol. Comunicaciones, Perlon Mauricio Castillo, en jugada de corre, nega, limpio, pleno, remate de cabeza contra el vertical y el fondo. El campeón marca primero a los 15 minutos, comunicaciones, 1, Unibar Sinan, 0. 15 minutos de buen fútbol por la parte de la Universidad de San Carlos que se quedan a un lado con este gol. Cuando observamos la repetición del gol. La gente pensaba que se marcaría un fuera de lugar porque participa en la jugada también Agustín Enrique Herrera Osuna. Se barre por el balón cuando la pelota hace el contacto con el paralco, el cubo número 1 de la portería que defiende Ricardo Antonio Trigueño Foster. Y luego el resto de la jugada ya la destruyó Edgar con la pelota dentro de la portería del equipo estudioso. Luego de eso lo celebró y se vino Rodolfo Paolo Suárez. Recibió invitaciones de parte de Julián Fernando Coito Oliveira. Algo llevó de mensaje hacia los hombros que están del medio campo hacia adelante porque pareciera que quiere cambiar el manejo y la manera de juego el equipo de comunicaciones después de la anotación que ya lo tiene ganando un gol por cero. Paco Melgar después del gol se vino a sentar y ahí está en el banquillo el equipo de la Universidad. La dedicatoria también para el bebé. Sí, vamos a ver en esta repetición. No hay fuera de fe. Está uno metido ahí en el primer palo. Ahí gana Castillo. Y creo que el tío... Aquí está la anotación de Carlos Mauricio Castillo. Les cuento que José Javier Guarino ha puesto a ganar. Sí está el equipo, sí está el grupo de selección nacional, el técnico que está llevando. Está Juli González, está Rubén González. Quien más está ahí, Juan Daniel García, Juan. También está Mario Acevedo. Bueno, pero Juancho. Sí, pero lo menciono porque está en ese grupo. Lo de Juancho es como remate de la hula, tiene paredes. El tipo emprendedor que va a ver su finca, ¿no? Cuando viene González o a Cajabón, en este caso creo que es el futbolista, por la misma jugada hay un tope de pie con piedra. La dejaba ahí en corto, el balón le queda muy comprometido. Hace un esfuerzo, parecía que la rescataba Paricio. Gana el córner. Tiro de esquina en la barrida de Mario Rafael. Y otra vez, por la derecha, por donde llegó el primer gol, se puede seguir haciendo daño para el equipo de comunicación. El del bártice derecho, viene de nuevo Kike Miranda, balón al primer palo, cabezazo, gol. Gol de comunicaciones, Rolando Blackburn. El pano con el octavo en su cuenta personal. Y el segundo de la tarde, la misma fórmula, Kike en el vértice. Ahora el que se mueve el blanco en el primer palo, anticipa un cabezazo picado en cámara lenta. No llegó. Ricardo Trigueño Foster que se discute con sus compañeros de saga. Comunicaciones festeja y ganan al sacero. Yo no soy directivo. Chitario, ahí en el túnel, en el ingreso del mismo, celebró el mollo, celebró Jairo y celebró la chula. También bien puesto en el área, una diagonal de Steven Robles. Rubín Sosa, bien comunicaciones, grande toro, dice Chester. Silas, Uluán, un saludo para todos los salvos. Dos de diferencia, estaría sacando entonces comunicaciones a Cicicipeques. Y lo que se viene es que el... Y la culpa acá también es del medio campo, no la agarra la universidad. Y Paolo no estaba adelantado, cayó el asistente. El que sí sacaba y no es fuera de juego porque está detrás del guardameta. Y el defensa de la U. Esto es inocencia, ¿no? Esto es una inocencia terrible. De no continuar Mejía, podría existir la variante de meter a Grisalva, puede ser, y tirar a Rafa Morales por la izquierda. ¡Perfecto! Un saludo para él, no me reporta a dónde nos ve, pero... Ahí nos envía la fotografía a través del Twitter con el hashtag CremasusacTV. Fuerte pelotazo el cacho porque viene ahí en la camilla, no se reincorpora y tienes esto de dolor. Sí, ahí en el hielo, vemos el cuerpo técnico ahí encabezado por Iván Franco Sopeño, en la zona del palco. Uno de los indicadores, el perigo. Carlos Anselmo, el club. Va a llevar unos minutos seguramente en la recuperación. Estamos en 38, le bajó el ritmo al partido. Ya está. Nunca hubo reunión del comité ejecutivo para ver si estaban o no esas. Para conocer la apelación. Buena diagonal que metió el pelón. Steven Roble llegaba tarde, Rolando Blackboard. Se recupera la vuelca, terminó reventando, fue Milton Núñez. La perdió Julián Priego y aquí está el Tire Herrera. Blackboard aquí en el área. Luis Tire Herrera se demora y esto de vuelta Carlos Anselmo Mejía. No se la dio a Paolo Suárez porque estaba adelantado. Y él tiene la línea de fondo, pase atrás, Paolo Núñez, el tercero. En comunicación es Rodolfo Paolo Suárez. En comunicación es Rodolfo Paolo Suárez. Valentín Herrera empujó, peleó. Puede un pase en el área de frente para que Suárez remate a placer y es el 3 a 0 del álbum. La segunda pelota es fundamental en esta jugada. La segunda pelota sigue siendo de comunicaciones. Todo nace de un despeje de Henry Medina. Cuando ya se había desbordado por izquierda, lo vuelven a hacer. Ahora lo hace Agustín. Y un premio para Paolo Suárez que ha tenido una buena primera parte, que ha estado jugando bien, que ha estado cerca de la pelota. Y un premio más para comunicaciones que lo gana más que cómodamente. Y un castigo para la Universidad de San Carlos que ha tenido una desastrosa primera parte y que no se ve por dónde se puede acomodar. Y al final aquí no es de buscar quién tiene la culpa, ¿verdad? Porque al final esto es un equipo. Pero las opciones o las facilidades que da el equipo de la San Carlos. Variantes para esta segunda parte. Porque ni Priego ni Gra queda la gana agarrada en el medio campo. Tampoco Rodríguez, tampoco Tyson. Pero veremos qué decisión se toma al final de cuenta. Las estadísticas. Tres goles para comunicaciones, ceros para la U. En cuanto a tiros a gol, cuatro para local, dos para visitante. Tiros de esquina, tres y cuatro. Fueras de juego, uno y tres. Faltas nueve para comunicaciones, seis para la U. Tarjetas amarillas, una y uno. Una fue para el caso de Miranda, la otra para Julián Priego. Tarjetas rojas, no hubo. Y en cuanto a la tenencia de pelota, un 55% para el cuadro de los cremas. Por eso es que incluso ayer el entrenamiento no lo hizo normal. Trabajó con zapato tenis, sino con zapato de fútbol. Porque sí, la complicación para que ande lo más de harto, pero eso no está hoy. El desprendimiento de Quique Miranda viene. Comunicaciones, falta por fin. Ya era hora. No hay mal que dure cien años, Smiley. Sí, señor. Comunicaciones pasó casi un año. Sin que recibiera una marcación de penal a favor. Como venía Grageda. Se para en seco. Y Grageda deja estirada la pierna y por ahí lo pasa. Botando al futbolista con el número de 19. Comunicaciones, solo se marca el penal. No hay amonestación. Y ya platica Blackbird con Ricardo Antonio Trigueño Costa. La quiere, rodando Blackbird para su nuevo gol. Evidente, claro. En el cuarto de la tarde viene Tim, Tim, Tim. ¡Gol! 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 Tiene la recompensa también el mexicano Ander Roche. Es su cuarto gol del campeonato. Y esto sí ya parece irresolubre para la Universidad de San Carlos. No sé si alguna vez usted en alguna oportunidad ha tenido la posibilidad de dejar caer alguna porcelana, alguna tacita. Cuando se quiebra y saltan todos los pedazos por doquier, así se quebró la Universidad de San Carlos después del gol de Castrillo. Los Anselmo Mejía la pide Jorge Aparicio. Fue el cambio donde recibió solo ahora Rodolfo Paolo Suárez. Inmediato con el Panablacor, otra vez con Rodolfo Suárez. El Panablacor contra la línea de fotos. ¡Cierra gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Comunicaciones! ¡La jugada colectiva con precisión y vertidor! ¡La manita llega en el partido para los cremas! La armaron de izquierda a derecha, luego Paolo con Blackboard. Y cierra Quique Miranda que rompe el arco de la U. Y hace más abultado el marcador. La primera parte terminó mal para la Universidad de San Carlos y la segunda arranca peor. Es increíble. Primero la jugada de Comunicaciones es un gesto técnico espectacular. Blackboard cómo sigue la pelota, cómo gana la línea de fondo. Un hombre que por lo general está como receptor y no como un asistente. Lo hace de una forma espectacular. Y para que sea un partido redondo para un tipo que lo único que pide son minutos. Enrique Miranda. Ese es un jugador diferente. Es un tipo que lo ha demostrado. Es un tipo que a pesar de no tener continuidad en Comunicaciones es constante en la selección nacional. Porque le gusta el cuerpo técnico. Porque le gusta... Cuide la de Quique Miranda para el penal. Aunque desde dónde arranca, ¿no? De su propio campo. Sale la jugada. Ahora cómo se regala también el jugador de la Universidad de San Carlos en ese gol. En virtud de Quique, obvio, porque es el que gana en velocidad. El que logra pasar la pelota. El que llega hasta el área lo termina derribando. Pero el espacio que deja la Universidad de San Carlos. Cuando tenía la pelota tranquilamente. Ni siquiera en ataque. Deja que desear. Los dos van por el balón. Chocan. Y al final la parte afectada es la misma. Tobía derecho para los dos. Pero ya están de pie. Van caminando ahí con complicaciones. El colombiano y el uruguayo salvadores. Vimos la repetición. La de José Alejandro González. Amonestado. Es la primera María para él en el torneo. Y está en la jugada. No me gustó la manera que fue a buscar la pelota ahí. Grajeda. Deja la plancha sobre Agustín Herrera. Se lleva la peor parte del mexicano. El árbitro no saca la tarjeta. Llega el atacante de la UE. ¿Qué vamos a ver? Claramente adelantado. Claramente. Tiene un paso fácil adelantado. Y afortunadamente para la Universidad de San Carlos. Los de abajo no han hecho méritos todavía. A pesar de que mañana tiene un partido directo. Ni halcones ni, digamos, tampoco porque feca ni son méritos. Pero para sumar puntos. Porque en el agua es complicado. Tampoco se ha adelantado el cuarto. Chicas y Chinchinchachos. Casa 1 allá en el Estadio Mario Camposeco. Kevin Ruiz. El juvenil. Qué jugador ese que tiene. Al trofe Claverí, ¿no? Central, jovencito, 18 años y vea lo que hace, ya tiene dos goles en la Liga Nacional. La verdad que todo mi reconocimiento para el trabajo que está haciendo Deportivo Xochitl Pepe, ¿sí? Vamos a ver con unos patojos y a punta lado, por supuesto, con jugadores como Emiliano López, como Nietzsche Rivera, el cambio de Jorge Aparicio para Carlos Anselmo Mejía, la gana viene el Cuilapa, va a llegar a línea de fondo, está aquí un poco de calma ahí para esperarse. En su momento para la gente de comunicaciones, Jim Jonathan Márquez Orellana, para adentro con el número 12, el cumpleañero, ayer 30 años cumplió el T21 y para afuera Rodolfo Paolo Suárez Díaz, que sale ovacionado, Paolo, después de hace rato que no tenía mayor participación, hoy ingresa de titular, anotación y buena participación en el juego, pues ahí está, la primera modificación de parte del equipo blanco. Y ahora la soltura total y absoluta es para Quique Miranda, quien se pega otra vez a Jorge Aparicio, Jim Jonathan Márquez. Y viene comunicaciones para el sexto Quique Miranda, y la recuperando liderato con este resultado, y la derrota del Deportivo Xochitl Pepe, que se... ¡Ah, qué entrada, eh! ¡Qué raro ver a Taizo, una jugada en desmedida! Dos por uno, una vez se va, Taizo. ¡Uff! Tarjeta María para el número 11 de la U, Carlos Mejía quedó con el cerdo de significado. ¡Qué pinball! ¡El Taizo, miren cómo entró! ¡Uy! ¡Es cola roja! ¡Es cola roja! ¡Sí, lo que pasa es que el Taizo es blanco! ¡Cuánto pinball el muchacho! No, es que Taizo no pega, pero cuando pega, pega por algo, y esto es una clara señal de que la U ha perdido la cabeza. Lo tenía que echar hasta el centro, muy sereno. El Deportivo Xochitl Pepe, que se hallan en el Estadio Cementos Progreso. Yo no quiero que hagan un lugar de falta, no veo por dónde puedan cambiar los pies de acá. Se pone de pie Jorge Miguel Sumich, hablará con Willy Oliver, a ver si no es Carlos Mejía el de la próxima variante, en la última jugada donde participó, se tomó la parte lateral del muslo de la pierna izquierda. Un saludo para Javier Avidán García, de ahí en Santa Cruz del Piché. Nuestro compañero de 13 de visión, la voz institucional. La segunda de la tarde que favorece a Comunicaciones, Carlos Anselmo Mejía. Kevin Grijalba, el juvenil supente, sumando minutos también en ese departamento de Comunicaciones. El ajuste de Codan Rafael Humberto Morales, quien será ahora el carrilero. Si quisiera seguir sumando, el equipo de Comunicaciones tiene a Billy Díaz y también tiene... Ni plagado de ausencias. Le ha dado rotación al plantel Julio Oliver. Ay, la París va a tirar un planchazo. Se salvó de la María, Jorge Aparicio. Sí, si se marca es la María que ha jugado. No la termina marcando. Danilo Guerra, ¿no? Es el que está aguantando arriba todo. Eso es lo que va a reclamar Tyson al árbitro. Aquí vamos a ver la repetición contra la línea. Sí. El último 5-0 entre Cremas y Universidad de San Carlos fue el 8 de septiembre del 2001. Joaquín en el Estadio Nacional Mateo Clórez. 8 de septiembre. No hace nada ahí en Anjonatán. Centro abierto, cabezazo. Con la pared de recuesta bien. Agustín Herrera, cuando vemos la repetición. Se ha relajado comunicaciones ahí en el fondo. Ganado en el cabezazo. Y le quedó a Juan José Paredes. El ingreso de Kevin Elías. Y la salida de Agustín Herrera. También un favor. Dos puntos norte. Todo sacrificio. A María para Henry Alexander Medina Blazac. Amorestado en ese instante, cuando ya se confirma la modificación. El ingreso de Kevin Elías. Y la salida de Agustín Herrera Osuna con el número 1. Buscando hacia la frontal del área. Buena oportunidad aquí para Márquez. Que va a probar de pierna izquierda. Y el doble Sarroatán, Honduras. Recuerda, envía suerte al 73-13. Dice Ramón con el hashtag Crema Susaque B. Que para él también es muy importante mantener el arco en cero. 99. El que se quedaba ahí tendido cerca del medio terreno de juego. Con algún golpe, dolor en la parte baja de la espalda. Pero ya está reincorporado. Con el número 7. Y la salida de Carlos Asprilla con el número 9. Otra tarjeta. Ahora para quién? Para Robles. Para Steven Robles. El pelón también ha amonestado. Hace una tarde de muchas tarjetas. A pesar de que el partido lo van a comunicaciones. 5.000 de comunicaciones. El grito de Ricardo Trigueño Foster. Hubo una falta antes en el camino. Carlos Mauricio Castrillo. Pintado de amarillo. También. Sí. ¿Te parece un partido para tantas tarjetas? Para mí no. Pues yo creo que quiere empanejar las cuentas. Características. Miércoles partidazo. La invitación para toda la afición de comunicaciones. El miércoles en el Seventos Progreso. Cabezazo. Llegaba ahí dentro del área. Rematando. Kevin Elías. Le pudo dar dirección. Vamos a ver el porqué de la María. Para Carlos Mauricio Castrillo. Sus agarrones. Antes de que se pusiera en juego la pelota. Ah bueno sí. La marcó el árbitro. Este es el centro de Robles. Aurelio Coro. Dice que por qué tanta diferencia entre Marquense y Universidad con Paco Melgar. Bueno. Es una transición de entrenador. Jamás será lo mismo a un grupo de muchachos que vienen hacia arriba. Y que es donde mejor se ha visto Paco Melgar. Trabajando con nosotros. Dice Rigo en el Twitter. Que contra Kirikon. En el Nacional. Aparicio. Aparicio. Dios mío. Qué baja va a tener Comunicaciones. El jugador no está. Y bueno. Pero eso fue el niño. Y luego en esta otra. Que también. Para mí. El jugador que cabecea. Él estaba bien habilidad. El que va a buscar la pelota. Perdón. Que era el primero que tenemos acá. Ahí está. Él está bien. Ahí está bien habilitado. El otro es el que está adelantado. Que no interviene en la jugada. En fin. Y aquí. En esta. Que viene el árbitro. Y no. Dice falta. Falta. Pero yo creo que en una falta como esta. Que se está dando aquí. Tiene que haber algo más. Que esta entrada de Tyson. Inusual en él. Inusual. Hay que decirlo. Pero que perdió la cabeza. Para mí esto era roja. No a Marina. La forma en que va. Y ahí va. Va directo a golpear. Y como se le iba el otro poseo también. Ya que de a uno me echó dos. Y luego mira. Esto. El árbitro cobra la falta. Sí. Y es un planchazo del jugador de comunicaciones. Un planchazo. Que debió haber sido. Tarjeta a Marina. Ahí tenemos nuevamente la repetición. Ahí está. Bien clarísimo. Aparicio. Que me lleva. Soy puro crema.